Sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Hoy celebramos el trigésimo domingo del tiempo ordinario. Dos de las lecturas de hoy nos exhortan a la humildad y a la pobreza de espíritu frente a Dios, ya que por nosotros mismos no podemos nada. Nuestra actitud, por un lado, debe ser la de estar abiertos a los reclamos de Dios y, por otro lado, la de poner nuestra total confianza en Él. Nos ponemos de pie para recibir a quien preside. Estamos hoy reunidos, Señor, para alabarte. Reunidos en tu nombre y gritando con ardor. Reunidos como niños que alegres van cantando y exclaman aleluya al nombre del Señor. Has dicho que en tu nombre barrera se rompí. Has dicho que en tu nombre podremos perdonar. Has dicho que en tu nombre enfermo sanaría. Pues eres Jesucristo, Señor y mediador. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos, en este día en que celebramos ya la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a una vida nueva. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra, pásalos por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra, pásalos por el amado. Tú eres el Cordero, tú eres el Cordero, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra, pásalos por el amado. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra, pásalos por el amado. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra, pásalos por el amado. Amén. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra, pásala, 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 pásala. Amén. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra, pásala, 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 pásala. Lectura del Libro del Eclesiástico El Señor es un Dios justo que no puede ser parcial. No es parcial contra el pobre, escucha las súplicas del oprimido. No desoye los gritos del huérfano o de la viuda cuando repite su queja. Sus penas consiguen su favor y su grito alcanza las nubes. Los gritos del pobre atraviesan las nubes y alcanza a Dios sin descansar. No ceja hasta que Dios le atiende y el juez justo le hace justicia. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. El Señor se enfrenta a los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a él. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. En la segunda lectura, resuena la plegaria de agradecimiento a Dios por parte de San Pablo. También él está preocupado que Timoteo permanezca fiel a su vocación y a su fe. Pablo sabe que su vida está casi terminada y por eso es que espera de Jesús, el juez justo. Pongan mucha atención a San Pablo dirigiéndose a su querido Timoteo. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate. He corrido hasta la meta. He mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. La primera vez que me defendí, todos me abandonaron y nadie me asistió. Que Dios los perdone. Pero el Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal. Me salvará y me llevará a su reino del cielo. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo. Y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. El Evangelio, narrado por San Lucas, nos presenta una de las parábolas más expresivas, la del fariseo y el publicano. En ella aprendemos que nuestra actitud ante Dios y ante los demás seres humanos debe ser sincera, humilde y sin egoísmo. Nuestro Señor aceptó la actitud del publicano, del pobre y humilde, y por eso él este regresó justificado. Es decir, perdonado y salvado. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Canta el Señor toda la tierra, porque Él es nuestro Salvador. Todos los pueblos proclamemos, el Señor es nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo, algunos que teniéndose por justo se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevían a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que este bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Toma el asiento, hermanos, por favor. Bien, hermanos. Nosotros, ante todo, queremos ofrecer nuestra santa misa en este domingo por todos nuestros hermanos que están en la televisión, que están en sus casas. Que no pueden asistir a sus parroquias por causa de salud o por tantísimo, por causa de la edad o por tantos otros motivos que solamente ustedes conocen. Esta misa tiene la intención de llegar a todos ustedes y de ofrecer sus intenciones en comunión con todos nosotros aquí en la arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida. Bien, hermanos. Hay que entender bien este evangelio del fariseo y del publicano. Hay que, porque podemos interpretarlo no de una forma correcta. Podemos pensar que Jesucristo aprecia a uno y desprecia al otro. Que a Jesucristo simplemente le gustan los humildes, así como el publicano. Y que a Jesús no le gustan los orgullosos, los soberbios, los atlaneros, los prepotentes, como el fariseo. Y el evangelio no está diciendo eso. El evangelio, la enseñanza que nos quiere dar como palabra de Dios dirigida a todos nosotros, es realmente otra. Hay que poner mucha atención. Y para entender qué es exactamente lo que la palabra de Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros, hay que ver el contexto en el que está el evangelio. Este evangelio de Lucas, hay que entenderlo en el momento en que Jesús está hablando directamente a sus discípulos. Jesús no le está hablando a los escribas y a los fariseos. Jesús utiliza el ejemplo de un fariseo para hablar con sus apóstoles y con sus discípulos. Acuérdense que este es el evangelio, que es la continuación del evangelio de la semana pasada. Que el evangelio de la semana pasada era el de la viuda inoportuna, que fue constantemente detrás de este juez injusto, pidiéndole que le hiciera justicia de su adversario. Y veíamos que la palabra de Dios la semana pasada nos lo dejaba clarísimo. Que quién es nuestro verdadero adversario. Nuestro prójimo, dice no. Nuestro prójimo, los errores, los pecados de nuestro prójimo, no es nuestro adversario. ¿Quién es nuestro verdadero adversario? Es aquel, como decía también el evangelio de hace algunas semanas, es aquel que tiene poder de quitarnos nuestra naturaleza de ser hijo de Dios. La verdadera injusticia que nos han hecho es quitarnos lo que Dios nos ha dado en el bautismo, que es ser hijos de Dios. Y un hijo, acuérdense, termina pareciéndose a su papá, teniendo los sentimientos de su padre, hablando como su padre, teniendo los mismos criterios que su padre. Y los criterios de un hijo de Dios, ¿dónde los vemos? En la cruz de Cristo. Esos son los criterios de Dios para amar al prójimo. Y al prójimo cuando peca contra nosotros. Acuérdate lo que le dice San Pedro con la pregunta que le hace San Pedro a Cristo. Señor, si mi hermano peca contra mí siete veces al día, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Siempre. Setenta veces siete. Esos son los sentimientos y la forma de actuar de un hijo de Dios. Entonces la viuda va y le dice al juez, Hazme justicia de mi enemigo. Pues muy bien. Dios le hace justicia. Le devuelve a través de la crucifixión y resurrección de su hijo Jesucristo a nosotros indefensos ante nuestro verdadero adversario que es el que nos hace pecar. Nos devuelve a través de la crucifixión y resurrección de Cristo nuestra naturaleza de ser hijos de Dios. Que Dios ya nos había dado en el bautismo. Que Dios nos da la confirmación. Que Dios nos da cada vez que los confesamos. Cuando recibimos la unción de los enfermos. Cuando recibimos la Eucaristía. Y en algunos casos cuando recibimos el sacramento del orden. El sacramento del matrimonio. Ahí Dios nos unge con la gracia del Espíritu Santo. Y está cuando Jesús explica esta parábola de la viuda. Que hay que insistir siempre. Que hay que orar a tiempo y a destiempo. Que hay que tener esta relación de intimidad con nuestro Padre Dios. Con Dios como nuestro Padre. Que nos hace justicia de nuestro verdadero enemigo. Dice el Evangelio que había muchísima gente. Que se pisaron unos con otros. Y en medio de esa multitud de gente. Cristo se dirige únicamente. Especialmente a sus discípulos y a sus apóstoles. Entonces el Evangelio de hoy. Jesús no se lo está dirigiendo a los escribas y a los fariseos. Jesús se los está dirigiendo precisamente a sus discípulos. Porque también en otras partes del Evangelio. Podemos ver como entre los discípulos. Hay una pequeña o una gran competencia. Celos. Rivalidad. Que Jesús hablándoles del sermón de la montaña. Y los discípulos peleándose. Por ver quién es el más grande. Quién es el más importante. A quién quieren más. A quién buscan más. O sea que también ellos no entendían. Para hacia dónde va el misterio de Cristo. Hacia dónde. En qué consistía efectivamente. La misión de Cristo como Mesías. Ellos peleándose por los primeros puestos. Y Jesús hablando de que el que quiera ser el servidor. El que quiera ser el más grande. Que se haga el servidor de todos. Y ellos no entendiendo. Entonces Jesús dice. Hay que tener con Dios. Una relación como de padre a hijo. Porque acuérdate. A Dios ya no se le llama el todopoderoso. A Dios se le llama Abá. Papá. Papito. Con esa confianza. Insistentemente hablar con él. Señor hazme justicia de mi verdadero adversario. Que no me deja amar a mi prójimo como tú lo amas. Y resulta que él se da cuenta. Que en los sentimientos. En el corazón de sus discípulos. Hay otro espíritu. Que es el de la competencia. Hay otro espíritu. Que es el de la rivalidad. ¿Quién es más importante? ¿Quién es más considerado? ¿Quién va a tener mejores sitios cuando Jesús llega a Jerusalén. Y ocupe directamente el trono que le corresponde como Mesías? Entonces Jesús a ellos les pone esta parábola. Pero no como podemos estar pensando nosotros. ¿Eh? Para acusarles. O para desenmascarar su pecado. ¿No? Acuérdate que cuando Jesús se los dice a ellos es porque les quiere. Jesús cuando pone delante una realidad nuestra. Y sobre todo una realidad de pecado. No lo hace con nuestros criterios. Que es de señalar el error del otro. Que es aplastar el error del otro. O simplemente para hacerles sobresaltar la justicia. No. Lo que hace Dios cuando pone de frente una realidad de pecado. Es porque te ama. Es porque nos quiere. Cristo a sus discípulos. Les dice esta parábola precisamente porque les quiere. Y porque les quiere. Les quiere enseñar que cosa. A tener una relación de Dios. Una relación de Dios como con su padre. Por eso les pone esta parábola. ¿Cómo rezas tú? Como el fariseo o como el publicano. Porque nosotros con toda la buena intención del mundo. Como este fariseo. Este fariseo al final. En el fondo de su corazón. Su intención era buena. Era amar profundamente a Dios. Cumplir la ley. La ley de Moisés. Que decía amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y lo que describe el evangelio de Lucas. Este fariseo en su interior. Su intención era buena. Era amar a Dios desde esta perspectiva. Solamente que se equivocaba. En la práctica. Porque se siente en frente. Y dice Señor te doy gracias. Porque yo si ayuno. Yo si rezo. Yo si doy limosna. Yo si pago el diezmo. Yo si. Yo si. Y yo si. Y hasta ahí está muy bien. ¿Verdad que si? No se ha equivocado. ¿Dónde se equivoca el pobre hombre? Cuando comienza a señalar al otro. Y también te doy gracias. Porque no soy como ese que está ahí. Y se equivocaba en su juicio. No. Porque el otro. Tenía mucha cola que le pisen. Como se dice por ahí. Y era verdad. Dice yo no soy como ese. Y ahí literalmente. Destruye todas las buenas acciones. Que había hecho ahí. Que había hecho antes. Porque él está. Él está cumpliendo el primer mandamiento. Está amando a Dios. Con todo su corazón. Con todas sus fuerzas. Y con toda su mente. Pero. Literalmente lo está destruyendo. Al no cumplir el segundo. Que como dice Jesucristo. Es igual al primero. Porque dice. El segundo dice. Amarás a tu prójimo. Como a ti mismo. Y al prójimo. No que escoges tú. Al prójimo. Que Dios te pone enfrente. Y resulta que ese publicano. Era su prójimo. San Juan. Por otro lado. Nos dice. El que dice amar a Dios. Y no ama a su prójimo. Es un mentiroso. Su religión es vana. Es decir. Todos los esfuerzos que hace. Son vanos. Y San Pablo. En el himno de la caridad. Lo dice de otra forma. Dice. Yo puedo tirar mi cuerpo a las llamas. Dar todos mis bienes a los pobres. Rezar. Irme de rodillas a todos los lados. Hacer peregrinaciones. Ayunos. Limosnas. Oraciones. Dice. Pero si no tengo amor. He perdido olímpicamente mi tiempo. Y este pobre fariseo. Fue lo que le pasó. Perdió su tiempo. Y lo único que consiguió. Fue colgarse medallas. Dice. Yo si. Yo si. Yo si. Yo si. Y ya. Amo a Dios. Pero no amo al prójimo. Y no amando al prójimo. Automáticamente. No amo a Dios. Entonces. Perdió su tiempo. Entonces. El publicano. El otro. ¿Cuál es? Lo que lo justifica. Esta. Esta bellísima parábola. Jesús lo que hace con sus. Con sus. Con sus discípulos. Es mostrarles el corazón de Dios. Dios. Es mostrarles lo que Dios. Lleva en su corazón. Y por tanto. Como Jesús les ama a sus apóstoles. A sus discípulos. No quiere que se queden. Sin conocer lo que hay en el corazón de Dios. Y que es lo que. Lo que muestra el corazón de Dios. Precisamente el otro. El publicano. Que es un pobre. Pobre. Pobre de espíritu. No tiene absolutamente nada. Ni una sola de las medallas que tiene el otro. No tiene ninguna. Una. Lo único que se atreve a decir. Es. Ten piedad de mí. Que es verdad. Si. Soy un pecador. Cometo pecados. Soy una fábrica de pecados. Y no solamente que peco. Yo solito. Ojalá. Mis pecados hacen. Que otros pequen igual que yo. Arrastro mucha gente con mis pecados. Por tanto. Es uno que ni siquiera tiene justificación. Es tan pobre el hombre. Que ni siquiera tiene justificación. Humanamente no tiene justificación. Todo lo que el fariseo. Le señalaba. Y le acusaba. Era todo verdad. Y un chin más. Como dicen por ahí. Que el otro. Que el fariseo no sabía. Tanto. Que este pobre hombre. No se atreve. Ni a levantar los ojos. Ante Dios. Y resulta. Que el corazón de Dios. Que dice. Es exactamente. Por ese. Que envié. Mi hija. Que yo envié. A mi hijo. Al mundo. A morir. En una cruz. Precisamente. Por él. Porque el hombre. Es tan pobre. De espíritu. Tan miserable. De espíritu. Que él. Si tiene necesidad. De que cosa. De una misericordia. Ni siquiera humana. No de una misericordia. Divina. Una misericordia. Que solamente. Dios. Puede ejercer. Entre los hombres. Porque este. Ni justificación. Tenía. Una. El otro. El fariseo. Es que es tan bueno. Que no necesita de Dios. Con él solito. Y sus méritos. Le basta. Con todas sus medallas. Era suficiente. Él no necesitaba de Dios. El otro. Si. Necesitaba completamente. De Dios. Por eso. Jesús. En otra. En otra parte. Los evangelios. Dice. Yo no he venido a buscar. A los sanos. Yo he venido a buscar. Exactamente. Al que está. Enfermo. Bien enfermo. Y el evangelio. Está lleno. Todos los. Los cuatro evangelios. De este tipo. De enfermos. En el. Con el cual. Todos nosotros. Podemos identificarnos. De una forma. De otro. Que más enfermo. Que la magdalena. Que más enfermo. Que saqueo. El publicano. Que mateo. El publicano. Que leproso. De la. Antepasada. De todos estos. Grandísimos. Pecadores. Que Jesucristo. Literalmente. Cuando tocan. El amor de Dios. El corazón de Dios. Cuando descubren. Lo que hay. En el corazón de Dios. Que es. Amor. Infinito. Divino. Hacia el pecador. Literalmente. Cambian. De conducta. Acuerden. Acordemos. Lo que dice. El evangelio. Yo no me. No me complazco. En la muerte. Del pecador. Sino. Que el pecador. Cambie. De conducta. Y que tenga. La vida. De Dios. Dentro. La felicidad. Dentro. Esa es la gloria. De Dios. Dios sabe. Que cuando pecamos. Dios sabe. Que cuando caemos. En la tentación. El Espíritu Santo. Se va de nosotros. Y nos quedamos solos. Y por tanto. Yo. Solo. En mis defectos. Y pecados. No puedo amar al prójimo. El prójimo. Se acerca a mí. Buscando. Que le quiera. Que le perdone. Que lo entienda. Que lo justifique. Que le tenga paciencia. Y si estoy en pecado. Pues. Obviamente. No puedo. Obviamente. No puedo. Porque no tengo el Espíritu de Dios. Entonces. Yo si soy como este publicano. Que digo. Señor. Perdóname. Porque ni siquiera tengo justificación. Ten misericordia de mí. Porque efectivamente. Me he vuelto a equivocar. Porque efectivamente. He pecado. No tengo mérito. Señor. Cuantas veces. Si tengo un montón de medallas. Que dicen. Yo si cumplo. Yo si rezo. Yo si voy a misa. Yo si hago. Pero mis otros hechos. Me las arruinan todos. Cuando. A mi prójimo. No le tengo paciencia. No le quiero. No le justifico. No le hablo bien. Cuando lo juzgo. Cuando lo critico. Cuando chismeo de él. O cuando lo llevo al pecado. Entonces. Si. Digo. Señor. No tengo ni siquiera justificación. Yo si necesito. Que tú. Emplece en mí. Toda tu misericordia. A nivel. De Dios. Porque es que. No puedo. Señor. Y entonces. Ahí Dios. Se alegra. El corazón de Dios. Se llena de alegría. Y cuando uno. Le reza. Si a Dios. Eh. Hubo un santo. Que dijo. Literalmente. El cielo. Se parte. En dos. De alegría. Y Dios. Y Dios. Se alegra tanto. Que tú le das. A Dios. La oportunidad. De amarte. Como ni tu misma madre. Te ha querido. Literalmente. Dios. Derrama. Todo su amor. Su misericordia. En Cristo Jesús. A través del Espíritu Santo. En alguien. Que se reconoce. Pobre y pecador. Delante de Dios. Y literalmente. La gracia del Espíritu Santo. Como a María Magdalena. Como a Saqueo. Como a Mateo. El publicano. Literalmente. Te reconstruye dentro. Y te hace como Nicodemo. Para entrar en el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. Y alguien que toca el amor de Dios. A este nivel. Del perdón absoluto. Del perdón más eterno. Del perdón más perfecto. Definitivo. Y para siempre. Literalmente. Vuelve a nacer. Y su vida se reconstruye. Esto es lo que Cristo quería que sus apóstoles entendieran. Esto es lo que Cristo quería que sus apóstoles entendieran. Que su mesianismo. Iba por ahí. No para ocupar sitios políticos. O para hacer. A ver quién era más importante. Por eso. Porque les quiere. Les da esta parábola. A nosotros el Señor. Porque nos quiere. Para este domingo. También nos da. Este evangelio. Para que si somos el fariseo. Levantemos los ojos al cielo. Y reconozcamos que efectivamente. Podemos amarle mucho a él. Pero si no amamos a nuestro prójimo. Estamos perdiendo el tiempo. No lo hace para aplastarnos. Sino para que. Literalmente. Como dice el evangelio. El pecador. Cambie de conducta. Y tenga la vida de Dios dentro. Y pueda ser feliz. Pues ánimo hermanos. Con mucha humildad. Alegría. Y agradecimiento con Dios. Con esta ternura de Dios. Para con nosotros. Nos ponemos de pie. Y profesamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. De todo lo visible y invisible. Creador en un solo Señor Jesucristo. Hijo único de Dios. Nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios. Luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. E engendrado, no creado. De la misma naturaleza del Padre. Por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres. Y por nuestra salvación. Bajó del cielo. Y por ópera del Espíritu Santo. Se encarnó de María la Vergine. Y se hizo hombre. Y por nuestra causa. Fue crucificado en tiempos de Ponzo Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día. Según las escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria. Para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo. Señor y dador de vida. Que procede del Padre y el Hijo. Que con el Padre y el Hijo. Recibe una misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. Creo en la iglesia. Que es una. Católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo. Para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos. Y la vida de mi mundo futuro. Amén. Presentemos hermanos al Señor. Todas las intenciones del corazón de la iglesia. Por el Papa. Los obispos. Sacerdotes. Y por todo el pueblo fiel. Para que ofrezcan siempre una vivencia renovada de su fe en Dios. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Por los responsables del orden social y político. Para que organizen la sociedad de tal manera. Que nadie quede marginado o despreciado. Roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por los que sufren. Para que Dios Padre cure a los enfermos. Anime a los oprimidos. Y tenga misericordia de los que han muerto. Roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Escucha Padre Santo. Todas las intenciones que te hemos presentado. En esta Santa Misa. También muy especialmente queremos ofrecerte. Las intenciones de todos aquellos que nos están siguiendo por la televisión. Que no pueden ir a sus parroquias a escuchar esta Santa Misa. Sino que nos siguen por el canal de la televisión. Escucha sus intenciones. Y concedeles la alegría de poder hacer la comunión espiritual. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentar. Te presentamos el vino y el pan. Como señal de que nos entregamos. Tu cuerpo y sangre quieres que comamos. Y así llenar nuestras vidas ansiosas de ti. Te presentamos el vino y el pan. Hecho de frutas y trigo maduro. Esta es la ofrenda que te presentamos. Que será cuerpo y sangre de ti, oh Señor. Pan y vino, pan y vino. Tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, pan y vino. Que compartimos a cada momento. Pan y vino, pan y vino. Tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, pan y vino. Que compartimos a cada momento. Orad hermanos para que este sacrificio en mi vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Vuelve tu mirada Señor sobre las ofrendas que te presentamos. Para que nuestra celebración sea para tu gloria y tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos en la palabra Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Amén. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno en todos los momentos y circunstancias de la vida. En la salud y en la enfermedad. En el sufrimiento, en el gozo. Por tu siervo Jesús nuestro Redentor. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu. Y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles de los santos, cantamos a una sola voz el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. En el cielo, lleno está el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, santa en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Asobispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédere la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Con los hermanos que somos, nos damos la paz. Amén. Amén. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. ¡Danos la paz! Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que no estén en casa, pero la palabra de Dios te va a pasar a sanar. El Cordero de Dios Señor, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante Ti. Orar con limpio corazón, que sólo cante para Ti. Con la mirada puesta en Ti, dejando que hable, Señor. Orar buscando la verdad, cerrar los ojos para ver. Dejarnos seducir, Señor, andar por Tus huellas de paz. Señor, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante Ti. Orar hablándote de Ti, de Tu silencio y de Tu voz. De Tu presencia que es calor, dejarnos descubrir por Ti. Orar también en sequedad. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante Ti. Orar, a abrir las manos ante Ti. Orar, a mirarte con sinceridad. Señor, enséñanos a orar, aquí nos tienes, háblanos. Señor, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante Ti. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante Ti, de Tu silencio y de Tu silencio y de Tu silencio y de Tu silencio y de Tu silencio. Señor, esté con todos ustedes. Con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, diciendo sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. La misa ha terminado, pueden irse en paso. Demos gracias a Dios. Mi alegría está en vivir, mi alegría está en vivir, mi alegría está en vivir, la palabra del Señor. Mi alegría está en vivir, mi alegría está en vivir, mi alegría está en vivir. La palabra del Señor, mi alegría está en vivir, mi alegría está en vivir.